Y regresamos de nuevo con el ritmo lacanero mi compa Para que la goce chiquitita, suave Hey mi compa Memo, ¿reconociste el ritmo perro? Claro que si, son los compas de Ah, 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 la canes, mu, 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 si, fal Y muévelo, muévelo mamacita, va de nuevo compa negro Gózalo chiquita, suave, pica Zub, 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 zub Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita ¡Tiquita, tiquita, 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 tiquita ¡Mira nomás compadre! ¡Y que se mire el ambiente en la pista ya! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita ¡Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, 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 tiquita ¡Papacita, tiquita, 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 tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiqui Gracias por ver el video.